¡Juan David! ¡Ya! Oye, estamos jugando No puede ser ¡Ya! ¡Ya vamos a chocarme! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Juan David! ¿Qué onda? ¡No! ¡Agua! ¡Estamos jugando, mano! Si no quieres jugar, mejor... Ahí voy, no, no, sí quiero jugar Venga Bueno, ¿a ti qué te pasa, Juan David? Pues aquí, ¿por qué no das ninguna? ¡Corre por una tan siquiera! Mira, caballo, lo que pasa es que... Te le están echando a los pies Hace mucho calor y la arena está caliente Me estoy quemando ¡Ay, no! Yo no soy muy bueno para eso Bueno, ¿y por qué? ¿Ahora resulta que vamos a tener que viajar con tu pedicurista? ¿O qué te pasa? ¡Bueno! ¡Juancho! ¡Bueno! ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Qué flojera! ¡Ya, Paco! ¡Por el balón, caballo! ¡Por el caballo! ¡Ya, cállese! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! Pues, mira, está chida la playa, pero... No sé, hace mucho calor Estoy lleno de arena Estoy lleno de bloqueador ¡Ay, el lago está caliente! Pero... Te extraño mucho, mi amor Sí, yo te hablo cuando llegue a México Cuídate mucho Sí, te quiero Bye ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué? ¿Qué ni la muela, Juan David? Parece que vienes tan lejos nada más hablar por teléfono Porque lo único que has hecho es andar por teléfono de aquí para allá La banda ni nos pelas Nada más te quejas de todo, no nos ayudas en nada ¡Qué poca! Mira, si tú crees que voy a venir hasta acá Nada más a contemplarte, estás muy mal, ¿eh? Estás muy mal, fíjate Marcela, dame esto, ¿sí? No te lo voy a dar No voy a jugar ¿Sabes qué? Yo no voy a entrar en tu jueguito ¡No, no, no! Marcela, Marcela ¡Ay, no! Por favor, por favor, es muy caro ese aparato, por favor No ¡Quítame el hombre! ¡Quítame el hombre! ¡Marce! ¡Marce! ¿Qué onda, eh? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es lo que? No, es que... Me caí Ya venían los accidentes para mí No, lo que pasa es que los demás chavos están allá esperando en el campamento Porque quieren organizar una lunada o algo así en la noche Y pues yo venía a ver si nos pueden echar la mano, ¿no? Ah, sí, ¿y qué onda? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no va a acomodar todo lo que hace falta, organizarlo bien Porque ahorita el caballo y Freddy ya se fueron al pueblo A conseguir algunas cosas que faltaban Y pues a nosotros nos queda más que arreglar para que quede bien chido en la noche Va Bueno, ¿qué punto que quieras? Marcela, dame mi celular, ¿no? Por favor ¿Lo quieres? Sí Pues de por él Bye ¿Qué necesitas? Mañana que amanezca Y me pongo a temblar Y muero de las ganas de abrecerte